Danzas Contemporáneas en Chile propone una introducción a docentes y estudiantes de educación básica y media al lenguaje de la danza contemporánea en sus múltiples formas. Este cuaderno pedagógico pone a disposición orientaciones didácticas para integrar el cuerpo y el movimiento en la práctica pedagógica cotidiana, potenciando el reconocimiento del cuerpo, las habilidades expresivas y el goce del movimiento. Nos interesa desarrollar una educación integral, donde los cuerpos y la creación sean protagonistas. Para esto, este cuaderno pedagógico consta de cuatro partes. Uno, la danza y la danza contemporánea. Aquí se aborda la pregunta, ¿qué es la danza? pasando por sus principales estilos, exponentes y las características que han hecho de la danza un arte en constante transformación. Número dos, danzas contemporáneas en Chile. Este capítulo nos presenta una mirada histórica, donde comienzan aparecer nuevos lenguajes del cuerpo y movimiento para acercarnos a la escena contemporánea local, Chile. Tres, series temáticas de obras. Es una selección de obras que abordan los cuatro ejes o series centrales de este cuaderno pedagógico, que luego se utilizarán para el trabajo en aula. Serie uno, senso, percepción y exploración del movimiento. Esta primera serie propone un conjunto de cuatro obras que abordan conceptos relacionados con la experimentación artística y la sensibilización a través de la percepción, la estimulación de la imaginación y la comunicación de sensaciones y percepciones sobre el mundo que nos rodea. Serie dos, ecosistemas, movimiento y emociones. Esta segunda serie temática propone obras que indagan en las relaciones interpersonales, así como en la relación con el cuerpo propio y el de otras personas y especies que habitan este planeta. Serie tres, el cuerpo como territorio de la memoria. La tercera serie de obras temáticas aborda conceptos fundamentales para la conciencia cívica y social en la vida actual, planteando preguntas y reflexiones en torno a la historia de Chile, centradas en aspectos culturales y políticos, y teniendo al cuerpo, la danza y el movimiento como eje central. Serie cuatro, danza, sociedad, diversidad e inclusión. La cuarta y última serie temática aborda importantes conceptos relativos a las identidades y a la diversidad de aspectos que conforman la ciudadanía. Finalmente, la cuarta parte de este cuaderno pedagógico nos entrega material didáctico clase a clase para desarrollar cuatro proyectos integrados que aplican las danzas contemporáneas en asignaturas tales como artes visuales, ciencias naturales, música, historia, geografía y ciencias sociales, educación ciudadana, lengua y literatura. Estos proyectos integrados han sido elaborados con el objetivo de apoyar a docentes desde primero básico a cuarto medio. El propósito es vincular los objetivos fundamentales y los objetivos de aprendizaje de diversas asignaturas del Ministerio de Educación con el quehacer dancístico en nuestro país reflejado en el archivo NAVE. Esta publicación incluye recursos visuales, textuales y audiovisuales complementarios con el fin de ser utilizados de manera creativa en el aula en relación con cada proyecto integrado. Estos registros pertenecen en su mayoría al archivo NAVE y se encuentran disponibles en línea. Invitamos a los y las docentes a apropiarse de esta propuesta pedagógica y a realizar modificaciones conforme a cada realidad escolar, buscando generar instancias de creación y aprendizaje a partir de las propias experiencias cotidianas, junto con transformar el conocimiento de forma activa y lúdica, de manera de cultivar espacios educativos flexibles y situados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!